Aparecen inmediatamente cosas con humor, toman esto pero con mucho mensaje a la larga de un amigo que trajimos aquí la otra vez, invitado a través de la parodia que era humor que tenemos que tomarlo desde ese modo, desde ese punto de vista y apareció el caso de Don José y ya tiene la canción de Don José hablando en otros términos de lo que le pasó a este señor y buscando que ojalá no se vuelva a repetir aquí está la parodia o la canción de Don José de nuestro amigo Canec En un restaurante disquetipo gourmet unas comensas les iban a agradecer las canciones con guitarra de Don José invitándolo a comer Pero luego una mesera le dijo que en el restaurante usted no se puede hacer Luego alguien indignado dijo que es que él tiene derecho también Pues bien esto no debe ocurrir en ninguna parte, simple y llanamente algunos lugares públicos tienen unos protocolos como pasa por ejemplo en algunas iglesias en Roma, en Italia no se puede entrar de pantaloneta ni de tenis listo y lo ponen ahí Hay ciertos protocolos y ciertas normas para uno ingresar Y a nivel local en las iglesias acá no, pues en esas cristianas la gente no tiene que entrar en corbatada Sí, pero las cosas han cambiado, antes no podía ir a un centro comercial con la mascota Cada vez los espacios son más abiertos a todo el mundo Que esto no ocurra, se alborotó la cosa y triste, a mí me conmovió en lo personal bastante Además porque me puse mucho a mirar al señor, qué persona tan humilde, tan querida Y en las entrevistas Nacho nunca quiso hablar mal de la señora No, se sentía incómodo, qué pena, yo soy el que causé este problema Pues daba como a entender eso y me conmovió mucho Pero Nacho, mire lo que hablábamos ahora con José Es el tema de que como el señor quizás nunca ha tenido esa posibilidad Se sentía, no se sentía humillado porque siempre ha estado acostumbrado a eso A lo que le den, es más como eso, lastimosamente No tiene de pronto ese nivel de comprender que está siendo humillado De que lo están rechazando y creerá que es que hace parte de su vida Y que lo estén rechazando Y es por la comunidad, por las señoras que denunciaron, por las señoras que grabaron Me encanta, ojalá hiciéramos eso más frecuentemente Y utilicen este medio, se los pongo a la orden Eso hay que mostrar, tenemos que tener el deber ser El deber ser buen ciudadano Tenemos que recuperar Nacho, y ese que menciona a ver es un muy buen punto El señor en ningún momento se sintió discriminado Se sintieron discriminadas las señoras que grabaron y que protestaron Pero el señor nunca Puede ser porque algo tiene en su psiquis Que él piensa que él no es merecedor de estar en el sitio Porque lo discriminan tanto que ya lo tiene como normal Oiga, están disparados, nos están escribiendo